Ay, ¿de qué te vayas? Quiero que sepas que te amo con gracia Pero sé que hoy solo sobran las palabras A ver, escucha mi última proposición Antes de que te vayas, no quiero que hagamos el amor Quiero encender de nuevo en ti la llama Cada día apagada en tu corazón Antes de que te vayas, no quiero una frase en tu casa Y después de amanecer tu hijo en la cama Tú decides si te quedas o te vas Antes de que te vayas Antes de que te vayas